¡Hola! ¿Qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a ver el resumen y vamos a realizar lo que ha sido esta clasificación de Argentina para semifinales tras ganarle a Ecuador por penaltis, una vez más con el Dibu Martínez como héroe. Aquí tenemos a Lisandro, que marcó gol de Argentina. Vamos a analizar lo de Leo Messi, que por cierto, vais a tener también un vídeo con las notas y ya veremos qué nota le pongo a Leo Messi. Tendréis un vídeo con las notas de Argentina y de Ecuador, por supuesto que sí, aparte de este vídeo con el resumen. Y el hombre, el héroe, ya veremos la nota que le pongo, es el Dibu Martínez. Argentina se clasifica para las semifinales de la Copa América por penaltis contra Ecuador. Vamos al resumen y analizamos muchas cosas. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Ya digo que evidentemente el gran héroe de la noche es el Dibu Martínez, con dos penaltis parados en la tanda. Vamos a ver los onces y ahora nos metemos ya en el resumen del partido. Estos son los onces de los dos equipos con algunas novedades. Argentina con Martínez en la portería, luego Molina, Romero, Lisandro y Tagliafico, que finalmente le ha ganado el puesto a Acuña. McAllister, Enzo, cambió un poco el dibujo. Jugó más con cuatro claros en el mediocampo, con Nico González en la izquierda, con Depol, que se escoraba a la derecha, con Enzo y con McAllister. McAllister a veces más de pivote, con Enzo llegando un poquito más por aquí, también Depol, lo gigante, ayudando aquí, eso es evidente, pero bueno. Y luego Messi y Lautaro. Primera vez que no... Bueno, había sido titular Lautaro contra Perú, pero primera vez que Lautaro es titular en un partido en el que Argentina se juega algo, porque contra Perú no se jugaba nada. Así que, de momento, los goles han permitido a Lautaro, sus goles, quitarle el puesto a Julián Álvarez. Ecuador con Domínguez, Preciado, Torres, Pacho y Incapié. Me gustó mucho el partido de Pacho una vez más. Gruezo y Franco, la novedad fue Gruezo en el mediocampo. Con Kendri y Páez en la derecha, Caicedo, que hizo un primer tiempo descomunal, ayudando al mediocampo, llegando a tres cuartos. Sarmiento y Ener Valencia. Estos fueron los once, Ener Valencia que falló un penalti en el tiempo reglamentario. Ahora lo vamos a analizar todo. Y vamos ya, amigos de Mundo Maldini, a ver el resumen. Gracias a los amigos de Conmebol, podemos ver los resúmenes con todas las imágenes de la Copa América para todos vosotros. Empezó Argentina dominando, pero fue un partido muy parejo. Ahí está el centro y ese remate que se le marcha afuera a Enzo Fernández. Un partido en el que Argentina tiene el peso en los primeros minutos. Ahí está el gol. El gol es el córner de Leo Messi, el toque atrás de McAllister y el gol de Lisandro. Ahí está. No habían pasado muchas cosas. Empezaba Ecuador a estar bastante más cómoda en el partido con un primer tiempo absolutamente sensacional el que ha hecho Moisés Caicedo. Primer tiempo espectacular de Moisés Caicedo. Y ahí está el gol de Lisandro. Buen partido de Lisandro. Aquí, ojo a esa jugada porque el cabezazo atrás y vamos a ver el brazo derecho ahí de De Paul, para mí es penalti. Para mí es penalti. El penalti que lanza Ener Valencia y que manda al palo en el Valencia. No ha tenido su Copa América en el Valencia. Expulsado el primer día, le costó la derrota contra Venezuela. Aquí falló un penalti. Es un jugador muy importante en Ecuador, pero desde luego su Copa América es para olvidar. Ahí está la pelota al palo de Ener Valencia. No podía empatar Ecuador. Estaba apretando, estaba presionando a Ecuador. Ojo a esta jugada. Este es Rodrigo De Paul. El toque de De Paul. La pelota para Leo Messi. El disparo de Leo Messi. Sinceramente, de lo poquito que hizo Leo Messi en el partido. Yo creo que llegó tocado. Ya sabíamos que llegaba bastante tocado Leo Messi al partido. Y desde luego se notó. Y ojo, porque estamos en el descuento. Y el centro. Y el toque es de Kevin Rodríguez para el empate de Ecuador. Había salido Kevin Rodríguez. Había salido Alan Minda. Había hecho varios cambios. Se había marchado Kendripas. Se había marchado Sarmiento. Ahí está el centro. Hay un fuera de juego de Caicedo. Que la verdad que hace, además de intentar rematar. Pero está demasiado lejos de poder hacerlo. Yo creo que no interviene demasiado en la acción. Y ahí estaba el gol del empate. Amigos de Mundo Maldini. Que daría paso a la dramática tanda de penaltis. Pero ojo porque antes, en el tramo final de partido. Pudo ganarlo Ecuador con esta jugada. Ahí está el centro. Y el remate que se la marcha fuera a Caicedo. Jordi Caicedo. Lo confundiré con Moisés Caicedo. En la tanda de penaltis. Penalti panenca de Leo Messi. Que se marcha al larguero. Completando un partido muy flojo del capitán. Este es Mena. Parada del Dibu. Primera parada del Dibu en la tanda de penaltis. Una vez más, el héroe, el Dibu Martínez. Amigos de Mundo Maldini. Otra vez el Dibu. Parando ahí ante Minda. Y este es el penalti decisivo de Otamendi. Ahí está el penalti de Otamendi. Que mete a Argentina en semifinales. Contra el que gane hoy. Entre Venezuela y Canadá. Comentar el partido en Movistar esta noche. Os invito a que veáis el partido. Venezuela-Canadá. Venezuela favorita. Pero ojo a los canadienses. Que es un equipo peligroso. Ahí está Leo Messi. Va a jugar una vez más las semifinales de la Copa América. Y evidentemente, pase lo que pase en la otra semifinal. Va a ser el gran favorito. Por supuesto. En el otro partido de cuartos. Quiero decir. Ya sea Argentina. Ya sea Venezuela. O ya sea Canadá. Es evidente. Es evidente que va a ser favorita la selección argentina. Vamos a ver el gol de Argentina otra vez. Luego vamos a repasar una cosita del VAR. Pero ahí está el toque de McAllister. Y el remate de Lisandro. Le digo que luego veréis en las notas. La nota que le pongo por ejemplo a Lisandro. Ahí está el gol de Argentina. Una jugada yo creo que claramente mal defendida. Por parte de... Ahí está. Fijaos. Yo creo que cada vez que te tocan al primer palo un balón. Fijaos cómo toca al primer palo. Cada vez que te ganan una pelota al primer palo ahí. Luego ya el toque atrás. A partir de ahí es que la jugada... Es que es medio gol. Realmente. Es que es medio gol. Es medio gol. Y el gol fue de Lisandro que hizo un muy buen partido. Ese impuesto en el centro de la defensa argentina. El penalti. Yo creo que... A mí me parece que el penalti es claro. Vamos a verlo aquí. Pidió otro penalti antes Ecuador. Por cierto. Pero si vemos aquí la mano yo creo que... Fijaos el brazo... Brazo derecho de De Paul. Ahí. No, perdón. Brazo izquierdo. Es brazo izquierdo de De Paul. No sé si lo puedo congelar. Ahí. Ahí. Fijaos cómo le pega en el brazo izquierdo. Yo creo que le pega con claridad a Rodrigo De Paul. Ahí lo habéis visto. Así que vamos a verlo otra vez en play. Ahí. Le pega. Al final el brazo derecho yo creo. El brazo derecho. Y el penalti que falla escandalosamente en el Valencia. Que lo echa al palo. Ya digo que no ha sido ni mucho menos su Copa América de Nervalencia. Una pena porque Ecuador tiene un muy buen equipo. Y todo parecía lógico que Ecuador ganara su grupo. Al final lo ganó Venezuela. Entre otras cosas sin quitarle ningún mérito a Venezuela. Que ha estado inmenso. Tiene muchos amigos venezolanos. Pero desde luego Venezuela también ha tenido mucho que ver esa expulsión de Nervalencia para remontarle el partido contra Ecuador. Eso es evidente. Vamos a la tanda de penaltis. Vamos a ver otra vez el penalti de Messi. Ahí tenemos el penalti de Leo Messi. Fijaos cómo se le va al larguero. Parece bastante desconsolado Leo Messi. Pero al final el Dibu acabó por ser decisivo. La parada. Primera parada perfecta. Y la segunda. La primera es a Mena. La segunda creo que es mejor todavía. A Minda. Fijaos cómo saca la mano. Cómo saca el brazo. Es espectacular. Es absolutamente espectacular. Vamos a verlo otra vez. Vamos a ver las dos. Venga. Vamos a ver las dos. Porque esta es la de Mena. Fijaos. A un lado. A un costado para Mena. Y luego al otro costado. Ahí está. Al otro costado la de Minda. Y el penalti de Otamendi que finalmente mete Argentina en semifinales de la Copa América. Una vez más Argentina va a jugar unas semifinales de Copa América amigos de Mundo Maldini. Ya veremos el rival. Pero ya digo que evidentemente ya sea Venezuela o ya sea Canadá. Argentina pues va a ser muy favorita. Va a ser muy muy favorita. Tenemos por aquí. Y me apetece mirar un poco lo del VAR. A ver. Vamos a mirar por aquí. El gol del empate. Vamos a escuchar el gol del empate. Y lo vamos a ver. Porque me parece interesante que Conmebol enseñe todo esto. Enseñe todo esto. Lo vais a ver. Aquí está. Vamos a escucharlo. Ok. Dame atrás. 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 Ok. Decisión de campo gol. Stop. Ahí. Más para atrás. Más. 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 Ahí. Ahí sale. Dale. ¿Cómo no? Dale. Stop. Ahí. Dale. Dale. Sigue. Sigue. Ok. Dame el punto de contacto. El punto de contacto. Evalúa eso, Leo. Ok. Estoy evaluando. Dame un plano corto. No. Ahí. El punto de contacto para el upside. Más atrás. Ahí va. Toca. Más atrás. Más atrás. Más adelante. Y ahora vamos a ver. Ahí. Y dame upside. 16. Ok. Vamos. Táctica. Ahora la táctica. Dame. A ver el impacto. No reanudes. No reanudes. Dale. Ok. Dale. Dale. Con esta de acá. Dale. No, no, no. Él no. Dame esta de acá. Dame esta de acá. Ok. Vamos a evaluar el impacto. Ok. Táctica. Eso. La táctica del otro lado. La táctica, Gonzá. Ok. No, no, no. A ver. La táctica de arriba, del otro lado. Esa misma. Dale. Dale. Eso. Dame stop. Ahí. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue. Vamos a ver los movimientos. Eso. Sigue. Más atrás. Dale. Él ve claramente el balón en todo momento. Bien. Exacto. Dame. Exacto. Ahí va. Bueno. Vamos a ver. Eso. Dale. Ahí. Dale. Dale. Suave. Bien. La reversa. La reversa. Ok. Bien. Más atrás. Exacto. Dale. 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 Adelante. Hay que ver. Dame la táctica otra vez. Dame la táctica. Exacto. Él siempre ve el balón. El golero siempre, en todo momento, ve el balón y no le retrasa. No le retrasa la visual. Ni, 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 ni. No, sus movimientos son. El golero tiene el libre. En todo momento. Exacto. Él ve claramente, la regla habla de que le afecte claramente los movimientos. Dame más para atrás, más para atrás. Ahí va. Dale. 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 Sigue, 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 sigue. Sigue. Él siempre tiene la opción de ir al, 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 dale. Sí. No. No le tiene un impacto. No. No lo retrocede en su movimiento. No, no, no. Exacto, exacto, exacto. Gol confirmado. Mato, la consideración que usamos, al igual que ustedes en campo, es que el golero en ningún momento se ve afectado claramente en la visual. Ni el delantero le impide los movimientos. Hay cambio, hay cambio. ¿Ok? Bueno, pues nada, bien visto. Maldini, a ver, yo creo que la decisión es correcta, tardar un poco, ¿eh? Yo creo que tardan demasiado en tomar la decisión. Pero, en fin, esto es el fútbol moderno. Argentina está en las semifinales de la Copa América. Esta noche Venezuela, Canadá. Y mañana, mañana por la noche, tenemos dos partidos tremendos. Colombia, Panamá y Uruguay, Brasil. Un abrazo. Chao, 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 chao. Chao, chao.